Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Piovedi y hoy yo voy a enseñar a usted como hacer un relleno de limón. Este relleno es muy sencillo, él se queda muy sabroso y muy cremoso también. Y usted puede utilizar para rellenar sus pasteles, su tarteleta también, porque él es muy versátil. Para empezar entonces vamos a utilizar una olla, vamos a poner una tamizadora y vamos a tamizar 6 yemas. Después que yo tamicé las 6 yemas para sacar la piel que tiene envuelta de la yema, vamos a agregar 2 claras de huevos. Vamos también a agregar 160 gramos de azúcar refinada. Después de eso vamos a batir. Acá yo estoy utilizando un mixer, mas usted puede utilizar también una licuadora sin problema ninguno. Después que yo bati bien, está todo bien agregado los ingredientes, están bien agregados, yo voy a agregar acá ahora 50 ml, 50 ml del jugo de limón. Entonces vamos a poner el jugo de limón y vamos a batir nuevamente. Es muy importante usted cocinar esta crema, este relleno en el fuego muy blando, porque si no, ella no va a llegar a la textura que tienes que tener. Y después que ella llegara a la textura, usted va a sacar la olla del fuego y después vamos a poner en un bol para dejar enfriar para utilizar. Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Tenemos videos nuevos acá todas las semanas y acá también hay un ebook con recetas de masas rellenos y coberturas para cupcakes que usted puede descargar ahora mismo gratuitamente.